Vamos a continuar y tenemos aquí ya la siguiente ponente que viene de HiveStack y es Inés Armendariz, VP de Man España and Portugal. Un aplauso para ella. Buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a la publicidad y todo el equipo de la publicidad por organizar este foro. Hace un año exactamente me subí por primera vez a este escenario y la verdad que estoy muy contenta de la evolución que ha tenido el medio exterior, el digital out of home y el impacto favorable que la programática ha tenido para que esta evolución sea tan positiva. Veo muchísimas caras conocidas como todos los años pero también veo muchas caras nuevas hoy, caras nuevas de profesionales que venís de departamentos digitales, de agencias digitales, de diferentes DSPs y bueno, creo que es una gran noticia que estéis vosotros hoy aquí porque esto demuestra que la transformación digital ya es un hecho, el medio exterior ya es un medio digital. Hoy tenemos muy poquito tiempo la verdad y bueno, simplemente quería hablar con vosotros y compartir un poco el punto de vista de HiveStack y bueno, mi punto de vista también de cuál ha sido la evolución de este último año, cuáles son las tendencias, hacia dónde vamos y bueno, compartir algún caso de éxito con vosotros. Para empezar, sí que me gustaría destacar una grandísima noticia que es lo que está siendo el crecimiento de la inversión publicitaria en España, en nuestro país. En 2022 se prevé que cerremos con un crecimiento de más del 3% y en el año 2023, el año que viene, con un crecimiento de casi un 4%. ¿Cómo nos afecta esto en nuestro medio, en el medio exterior? Bueno, pues como no podía ser de otra manera, a día de hoy la verdad que nos afecta de forma muy, muy positiva. Se estima que estemos en crecimiento constante hasta el año 2025 y de cara al año que viene estaremos en cifras superiores al año 2019, con lo cual, bueno, pues ya nos tocaba, ¿no?, después de lo mal que lo pasamos en la pandemia, encontrarnos en una situación tan positiva. Creo que esto se debe a, bueno, muchísimos factores, principalmente a los grandísimos profesionales que lo habéis hecho posible, con lo cual desde aquí os doy las gracias. Creo que también se debe a la digitalización del medio por parte de los exclusivistas, de los publishers, que seguís apostando por digitalizar, invirtiendo en hacerlo y que, bueno, y en ello seguimos. Por supuesto, a nuevos players, nuevas empresas como HiveStack, que yo estoy convencida que si hace dos o tres años nombramos HiveStack en este foro, no lo conocemos nadie, incluida yo la primera, con lo cual, bueno, pues la llegada de estas empresas que a día de hoy tienen un papel muy, muy importante en el digital out of home. Y, por supuesto, la tecnología. Al final, si no hay tecnología, pues no hay programática y HiveStack no existiría y yo no estaría aquí hoy. ¿Pero cómo está afectando la tecnología al medio? Bueno, pues sin duda, gracias a la data. La data ha significado todo. Nos permite a día de hoy poder activar campañas según los intereses de nuestra audiencia, según el targeting, edad, gustos, género, etc. Y esto, ¿qué nos permite? Bueno, pues activar campañas mucho más eficientes y que podemos optimizar en tiempo real. Pero lo que es verdad es que sin inventario no hay tecnología, eso está claro. A día de hoy, todos estos exclusivistas han apostado por la programática y han incluido su inventario digital en SSPs como HiveStack y en el caso de JCDCO en su propio SSP View. Y, bueno, han apostado por la programática. ¿Cómo? Bueno, pues activando campañas con DSPs como el de HiveStack, que ya conocéis todos porque os he hablado mucho de él, obviamente. Un DSP que es 100% digital out of home, con presencia en más de 27 países y con el que ya hemos podido activar un montón de campañas internacionales pues desde Australia, Nueva Zelanda, China, Estados Unidos y un sinfín de países. Y, por supuesto, gracias a DSPs omnicanales, que, bueno, a día de hoy donde hay un gran peso en nuestro país y desde donde se están activando la gran mayoría de las campañas es gracias a estos DSPs. Como, por ejemplo, un de Trade Desk, con quien llevamos ya trabajando más de un año y hemos activado un montón de campañas, con TapTap, con su DSP Sonata, que terminamos la integración hace un mes y ya hemos tenido dos campañas activas bastante chulas. Y, bueno, el anuncio de Google, obviamente, que esperamos que en las próximas semanas sea realidad y ya empezaremos a activar campañas de Digital Out of Home. Hablábamos de data. Y es que es verdad que al final, bueno, pues para poder activar las campañas de programática y, bueno, pues para poder sacar un máximo provecho al medio exterior, todo se basa en data. ¿Cómo? Bueno, pues en datos de audiencia, entendiendo, ¿no?, cuáles son los patrones de movimiento y cómo se está moviendo nuestra audiencia. La activación de la data según la ubicación y el target objetivo. Y todo siempre con unas métricas y reportes en tiempo real que nos permiten optimizar nuestras campañas. A nivel creatividad, es verdad que desde el medio exterior siempre nos hemos quejado un poco, ¿no?, de las capacidades digitales que tenemos de poder activar campañas súper chulas y lo poco que se explota a nivel de anunciante. A mí, por ejemplo, me pasa que a veces me llega una campaña de un anunciante, pues, que mola y te llega una creatividad en JPG y es que se te cae el alma a los pies, ¿no? En plan, con las posibilidades que tienes, ¿cómo me mandas un JPG? Bueno, pues gracias a Dios con la programática avanzamos un pasito más y ya es posible activar campañas creativas mucho más dinámicas. ¿Cómo? Bueno, pues gracias a la optimización de creatividades dinámicas o a la optimización de momentos dinámicos. Esto explicado de una forma muy, muy simple, es activar campañas según el estado de ánimo del consumidor en un momento concreto. ¿Y esto qué permite? Bueno, pues activar campañas mucho más memorables y, bueno, que calan mucho más a nuestra audiencia. Todo esto, a modo resumen, lo que nos permite un poco es entender cuál es el viaje del consumidor a nivel exterior, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy simple, que es un ejemplo de retargeting dentro de Digital Out of Home. Nosotros podemos georreferenciar puntos de interés. Una vez hayamos georreferenciado esos puntos de interés y hayamos identificado a nuestra audiencia, activamos nuestra campaña de Digital Out of Home. Una vez la hayamos activado y entendamos cómo se está moviendo nuestra audiencia, podemos activar una campaña de retargeting dentro de Digital Out of Home. Y una vez haya finalizado la campaña, si lo que queremos saber es qué tráfico se ha dirigido a nuestro punto de venta que ha sido impactado por esa campaña, lo podemos hacer, teniendo mucho más sentido a la hora de activar nuestras campañas y entender el funcionamiento. Y todo ello con una capacidad de análisis y viability en tiempo real que te permite, como ya he dicho un par de veces, optimizar la campaña en tiempo real. Como creo que no hay nada mejor que ver un ejemplo y compartir un caso de éxito, hoy quería compartir con vosotros un caso de éxito de una campaña que hemos tenido este verano, en el mes de agosto, del anunciante Lego. Este anunciante lo que quería era mejorar su imagen de marca y dirigir tráfico a sus tiendas. Esta campaña se llevó a cabo en Italia. Fue una campaña nacional, se hizo una selección de soportes de Digital Out of Home que estaban en las proximidades a sus tiendas y hubo una activación también de Retargeting Mobile. Con lo cual os voy a poner un vídeo que os va a enseñar y explicar bien cómo fue esta campaña. An views. EnverteBIUS Aquí empujir filones por acá en el derecho de肩alta señal. ¡Suscríbete! Bueno, espero que os haya gustado este caso de éxito y nada, daros las gracias de HiveStack y bueno, muchísimas gracias por todo. Hasta luego.